¡Hola! ¡Estamos llegando a Space Ranger! ¿Cuál es tu estatus? ¡Hola, hola mis queridos! Bienvenidos a disfrutar con Lila En esta ocasión tenemos este video Ahora nos vamos a subir al Paz con likes Ya estamos cansados pero todavía no cansamos Esta cosa es la Así es de que vamos a ver que hacemos aquí Es un juego Pues yo voy a grabar un poquito de este juego así es de que vamos a divertirnos en este Paz No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mon ami, I am always ready, as you say, to put on the show. I am always ready. I am always ready. I am always ready, as you say, to put on the show. I am always ready. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!